¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al video, al en vivo del día martes. De hecho ayer no hubo en vivo. Ayer no hubo en vivo porque aquí en México es festivo y pues no se pudo hacer, no se pudo hacer. Este, salí de viaje con mi novia y pues estuvo muy padre entonces pues ni modo de estarme conectando. No había manera de conectarse pero bueno ya estamos. Esta semana vamos a tener el en vivo de martes a viernes sin parar. El en vivo de preguntas y respuestas con The Null Farming. Recuerden que estas preguntas me las pueden hacer en el chat de la aplicación y también directamente en el chat aquí del canal de YouTube de la misma transmisión en vivo. Entonces voy a estar empezando a leer sus comentarios. comentarios. Vamos a ver. Primeramente Ángel VZKZ me dice hola. Vamos a estar, nos vamos a conectar aquí al chat de la comunidad de la aplicación de The Null Farming. Vamos a ir viendo también los mensajes que nos van colocando ahí. Dejamos ahí el celular y también le mando saludos a Aleida Castaño de Gallego, a Rosa María Aguilar Sánchez. Buenas noches, saludos desde la Argentina. Oscar Ander Escobedo González. Hola. Mauricio, buenas tardes. A Oscar Ander, igualmente amigo. Hola a todos. Ándale a Ayala. Igual a ti. Mi querido Isaac. ¿Qué pasó mi querido Isaac? Saludos a todos. Esperando con Anchoas el en vivo. Con Anchoas. A ver, ahí no sé por qué. Bueno, muchos saludos a mi querido Isaac. Este, yo estimo mucho a mi querido Isaac porque él nos compartió, este, sus plantas de pitahaya. Y pues gracias a él estamos documentando esa planta de crecimiento bastante lento. La del fruto del dragón. Excelente planta, muy interesante. Dice, Zully, suculentas y más. Hola, saludos desde Boston. Esa Zully que este, que, que, que bueno que estás en Boston. De hecho, la única ciudad en Estados Unidos que yo he visitado es Boston porque pues allá tengo un familiar. Y es muy hermosa esa ciudad, mi querida Zully. muy cara. Esos, esos, este, esos impuestos son sumamente altos en cualquier cosa, pero pues por lo mismo es una ciudad muy bonita. Es un estado muy bonito allá en Massachusetts. Este, ¿en qué parte de Boston estás, mi querida Zully? Este, sería, sería bueno saber, a ver si, a ver si, pues en esas caminatas eternas que yo hice cuando visité ese, esa ciudad, pues igual y si le agarré un poco la onda y supe en qué, en qué zona estaba. Entonces, pues si nos quieres compartir eso, sería muy bueno, mi querida Zully, suculentas y más. Hola amigo, ¿por qué tienes tan buen pelo? ¿Usas el jugo de alguna planta? Este, lo que les voy a platicar es, este, no me lo van a creer, pero es completamente cierto. Normalmente, pues ustedes, o la mayoría de la gente, cuando se baña, pues utiliza jabón en barra o shampoo y pues para el cabello casi siempre utilizan shampoo, ¿no? Shampoo o acondicionador también, pues las chicas utilizan acondicionador aparte del shampoo. El caso es que yo no utilizo ni shampoo ni acondicionador. Yo simplemente la barra de jabón, así tal cual, la barra física, me la pongo así en el pelo, así, una, dos, tres, una, dos, tres. Me la raspo en el cabello y pues se supone que eso te reseca el cuero cabelludo o te hace no sé qué, pero no es recomendable, para eso mismo existe el shampoo. Pero bueno, yo solo utilizo una barra de jabón, el jabón que sea, hasta el jabón que usas para lavar la ropa o lavar los trastes, puedo echarme cualquier tipo de jabón en el cabello y no hay ningún problema. Yo creo que lo que me ha servido para mi cabello es sudar, sudar mucho. Se supone que el sudor como que te va sacando ciertos aceititos para que tu cabello sea un poco más sedoso, para que no tengas problema, que se ponga feo, que se lubrique, más que nada es como lubricante, ¿no? Puedes sudar y al final sacas como ciertos aceites de tu cuero cabelludo y pues eso me ha servido, más allá de utilizar cualquier tipo de shampoo, porque no utilizo shampoo. Es un gasto que no hago y eso está chido, ¿no? Es muy padre no hacer gastos, gastos innecesarios, ¿no? Mis amigos dirían que soy codo, pero ¿para qué lo uso si realmente no lo utilizo? May Ants dice, hola, también dice, ¿qué puedo hacer para que mis gatos no se metan en mis cultivos? Cualquier tipo de animal, mi querida May Ants, que sobrepase cierto peso, por ejemplo, los pájaros, un gato, un perro, una ardilla, un ratón, lo que sea, que ya sea prácticamente un mamífero o un pájaro, es muy complicado ahuyentarlos, vas a necesitar de una barrera física para que no se acerquen a tus plantas. Creo que ya me habías preguntado eso, mi querida May Ants, lo más recomendable es cualquier tipo de barrera física o red que impida a esas plagas, plagas entre comillas enormes, como pueden ser los gatos o las ardillas, etcétera, que se acerquen a tus cultivos. Buenas, saludos y bendiciones, ¿puedo hacerte una pregunta? Dice, la playa de Madrid, por supuesto, la playa de Madrid, para eso es este en vivo, para que me hagas cualquier tipo de pregunta. Hola de North Farming, dice Marco Luque, ¿qué coincidencia? Lo de Boston, dice la playa de Madrid, ¿qué coincidencia? Sí, ¿verdad? ¿Tú de dónde eres? ¿Eres de Madrid? Supongo que sí, ¿verdad? Analia, ya la ola que pueda hacer para que los pájaros no me coman los tomates de mis plantas, ¿qué me recomiendas? En la misma recomendación, mi querida Analia, también para los pájaros, hay una buena técnica para los pájaros, para repelerlos un poco de tus cultivos, lo que se utilizan son antirreflejantes, cualquier material antirreflejante de luz solar, a veces despista un poco a los pájaros, puedes utilizar papel aluminio, así simplemente cuelga papel aluminio de cualquier lado de un árbol o de donde puedas colgarlo, así como si estuviera flotando, y ese papel aluminio lo que va a hacer, con el efecto del viento va a estar girando, se va a estar haciendo hacia arriba, hacia abajo, entonces el efecto del viento combinado con la luz solar, lo que va a hacer es que se refleje a cualquier tipo de pájaro que esté sobrevolando, entonces vas a despistar un poco a los pájaros y vas a ahuyentarlos un poco, obviamente también sirve el hecho de hacer un espantapájaros, también hay redes especiales para evitar el contacto físico de cualquier tipo de ave, también es muy útil, pero bueno ya te di tres recomendaciones, puedes optar por cualquiera de las tres, sin ningún problema, aquí Marco Luque me está preguntando de su calabacín, rastrero, no tuve oportunidad, lo que pude resolver este fin de semana fue que una suscriptora, Laura González me parece, que también tenía una duda aquí, muy importante de que no podía mandar los boletos para el sorteo, eso sí pude hacerlo en mi fin de semana, le resolví ese problema, seguramente ya va a poder mandar los boletos, pero ese problema mi querido Marco Luque de poder identificar, ya lo tengo contemplado, no te preocupes, simplemente te pido un poco de paciencia para que te pueda ayudar, aquí dice, aquí Zully, a ver qué dice Zully, vivo en ciudad de Woburn, Boston, Massachusetts, hay mucha nieve ahora, a Woburn, este, híjole, tendría que ver el mapa, a ver si sí estuve recorriendo por ahí, me acuerdo que recorrí así absolutamente toda la costa, también me estuve subiendo como al tren, al metro que hay ahí, el metro es muy bueno, es muy eficiente, pero eso sí, no es tan rápido, de hecho muchos se quejan, por ejemplo los que vivimos en México, en la Ciudad de México, muchos nos quejamos del metro, pero realmente es una obra o es un transporte público demasiado eficiente, a comparación de otros países, por ejemplo el de Boston está chido, está muy padre, pero es muy lento, y afortunadamente pues la ventaja de allá es que Boston es una ciudad muy pequeña, a comparación de acá de la Ciudad de México, entonces prácticamente puedes recorrerla, caminando, o me equivoco mi querida Zully, este, yo estuve caminando mucho, y yo casi casi pasaba de una estación de metro a otra, caminando sin necesidad de subirme al metro, entonces era algo súper curioso que sucedía, porque, pues aquí en la Ciudad de México no es muy habitual que puedas caminar por toda la ciudad sin que tengas que usar algún tipo de transporte público, y allá con simplemente caminar podías recorrer absolutamente toda la ciudad, o tal vez yo era un chico sin que hacer, porque estaba de vacaciones, estaba visitando a un familiar, y no tenía, digamos, la necesidad de estar muy apurado, entonces podía estar caminando, 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 y eso sí, el clima allá, como es muy extremo, aquí Zully nos está diciendo que hay mucha nieve, a mí me tocó ir en septiembre, y en septiembre hace muchísimo calor, como está pegado a la costa, pues sí hace muchísimo calor, así súper bochornoso, yo soy de las personas que odia el calor, entonces sí, estuvo súper, súper incómodo, pero bueno, la experiencia es lo más valioso, ¿no? El hecho de visitar otra ciudad en algún otro país, etcétera, etcétera. Dice José María, dice que para que los pájaros no coman los tomates, puedes hacer pis sobre los tomates, un saludo. Bueno, esa recomendación de hacer pis sobre los tomates, esa no me lo sabía. Bueno, la pis no es tan, no te afecta tanto la tierra, a diferencia que si defecas sobre la tierra, eso sí afectaría mucho la concentración de nitrógeno en tu tierra, entonces cualquier popó de perro, popó tuya, este, o sea, no abonen con su popó, por favor, porque nosotros tenemos cierta dieta, muy diferente a la de los animales que únicamente comen algún tipo de forraje, entonces nuestras heces a veces sí son muy tóxicas para las plantas, si nosotros las combinamos en nuestro sustrato o si tratamos de abonar con nuestras heces, eso no es una buena recomendación. Y, este, José María, pues no te afectaría tanto, pero no, desconozco las propiedades para que puedan ahuyentar a los pájaros. Más consejos de pelo, es muy interesante, te frotas alguna planta, guardas el sudor para los cultivos, dice la playa de Madrid, no, eso no me froto con ninguna planta, simplemente es como el, pues la naturaleza de mi cabello, pero sí, algunos me dicen que me estoy quedando un poco calvo, pero supongo que no es cierto, ¿no? Digo, ¿qué plantas puedo plantar en febrero si soy de Ciudad Juárez? Pues allá en Ciudad Juárez seguramente hace mucho calor, van a estar incrementando las temperaturas, pues ya se viene la primavera para el hemisferio norte, bueno, para muchos países que estamos por acá, entonces, cualquier planta de clima tropical, pero clima tropical enfocado a un calor seco, puedes sembrar, puedes optar por cualquier cucurbitácea, a media sombra, porque seguramente en Ciudad Juárez hace demasiado calor, yo alguna vez estuve un tiempo en Monterrey, y allá en el norte de México hace demasiado calor, ahí se me dio la sandía, de hecho la serie de la sandía que ustedes ven, fue allá en Monterrey, se dio muy bien, cualquier cosa se daba súper bien, aunque era un calor extremo y un calor seco, no necesariamente un calor tan húmedo, y se daba muy bien las cosas, a veces llegábamos a 32, 34 grados centígrados, y el calor era infernal, bueno, yo que estoy acostumbrado a un clima templado, entre comillas, un clima de ciudad, pues, este, si era un poco extremo, pero aún así las plantas se adaptaban, recuerden que todas las plantas tienen temperaturas extremas, temperaturas que sí pueden resistir tanto a lo alto como a lo bajo, tanto a temperaturas calurosas como a temperaturas un poco frescas, siempre hay que ver como ese rango de temperaturas que cualquier variedad te pueda sobrevivir, entonces, para mi querido Oscar, cualquier planta de clima caluroso te puede servir, por ejemplo, la pitaya, como nos dio nuestro querido Isaac, la pitaya sería un buen, cualquier tipo de suculenta o cualquier tipo de cactus, también te iría muy bien, también cualquier tipo de cucurbitácea te iría súper bien. ¿El café en polvo espanta a los gatos o los perros? Dice mi querida Zully, muchas gracias por esa recomendación, el café en polvo lo que normalmente haces, pues, es una capa superficial, el mismo olor se ahuyenta a algunas plagas, pero el café en polvo como tal no te va a servir muy bien como fertilizante, ya es como si tú tuvieras el grano de café y simplemente lo trituraras, no ha soltado las propiedades que un café, los residuos de café, que normalmente es café no soluble, puede generar en tu tierra. Entonces, para un fertilizante a base de residuos de café, siempre es necesario hervirlo y que sea un café no soluble, eso es lo importante. ¿Puedo ir sembrando maíz y soy de Ciudad Juárez? Dice Mayan, sí, sin problema. A ver, aquí mi querido Isaac, no sé por qué nos están mostrando tus comentarios, creo que te... porque colocaste varios comentarios, se está marcando así como spam, pero bueno, ya los estoy mostrando. Aquí dice nuestro querido Isaac, dice un consejo, yo tengo seis gatos y es que escarban mucho la tierra y lo que hice fue usar tesontle grande sobre la tierra, además de servir para concertar la humedad de la tierra, ya no rascan, eso puede ayudar. Exactamente, eso es muy bueno. También un truco bastante chistoso para cualquier animal, ya sea perro o gato o lo que sea, que normalmente suele escarbar, es colocar como botellas de agua. De hecho, en varios videos que yo tengo recientes, habrán visto que en mis jardineras yo tengo botellas de agua y a veces me han preguntado que si eso sirve como para fertilizar o algo así, pero realmente la única utilidad es que los perros o los gatos pues no se acerquen a rascar ahí, porque también ese efecto del agua también refleja un poco a su vista y pues digamos que se ahuyentan de alguna manera. De casualidad, ¿cómo podría obtener semillas de cebollino o cebolla china? Yo siembro las que pongo en el supermercado, pero se pudren, dice Caro. Pues es que cuando, miren, tanto el cebollín y la cebolla es una planta bianual, es una planta bulbosa, pues te genera el bulbo que consumimos, la cebolla, por ejemplo. Entonces es considerada una planta bianual, ¿por qué? Te va a durar dos años. En el primer año se va a concentrar en generar el bulbo que nosotros consumimos y en el segundo año se va a concentrar en generar la flor y posteriormente la semilla. De hecho la floración de la cebolla es súper bonita, es muy bonita la floración de la cebolla, es muy similar al agapanto o al lirio africano, es hermosa la floración de la cebolla y pues después del segundo año o cumpliendo ya el segundo año la planta se concentra en la floración y posteriormente la generación de las semillas, semillas útiles para la germinación de nuevas plantas de cebolla o cebollín o lo que tú quieras. Lo que está siendo Caro es que está sacando del supermercado el mismo bulbo y lo estás volviendo a colocar. Eso es lo que yo supongo que estás realizando. Es súper improbable que te pueda crecer una cebolla o un cebollín de supermercado. ¿Por qué? Porque están tratadas químicamente, a veces inhiben esa etapa como degeneración tanto de las raíces como de las hojas. Entonces es muy complicado, te sugiero mucho que mejor vayas a una verdulería o algo así. Y por darte un ejemplo, por ejemplo, lo que yo hice para germinar, por ejemplo, ajo. Yo no fui a un supermercado y conseguí un ajo y lo puse a tierra y espera que genera la raíz y que brotara poco a poco. Es muy improbable que suceda eso. Lo más recomendable es que tú vayas a una frutería local y simplemente preguntas, oiga, ¿me puede dar, por ejemplo, un ajo que ya esté como brotando? ¿O me puede dar una papa que ya esté brotando? ¿O una cebolla que tenga un poco de raíces y que esté brotando? Eso es, digamos, lo más recomendable porque en el supermercado a veces inhiben mucho esa como generación de raíces o que broten la cebolla o el ajo. Lo hacen para que duren más en los anaqueles y pues tú puedas comprar esa cebolla que se ve súper rica en el supermercado. Hermano, ¿por qué se demora tanto en madurar ajíes amarillos? Saludos desde Perú. Dice mi querido Luis Eduardo Salas Aguilar. Cualquier tipo de ají o pimiento tarda bastante en madurar. Te puede tardar aproximadamente más de un mes o casi los dos meses desde que te está creciendo el mismo fruto. Conforme va madurando, recuerda que va cambiando de color a algunas variedades de ajíes y también puedes consumirlo completamente seco. Y en cualquier momento tú puedes cosecharlo. Ya sea súper maduro, ya casi seco o simplemente muy joven desde que está creciendo. Lo puedes consumir. En cuanto al ají no hay ningún problema y también en cuanto a los pimientos. Dice... A ver, ya se me están pasando todos los comentarios. Hay un comentario muy chistoso que dice Eduardo López. Dice... Eduardo López dice... ¿Me recomiendas alguna planta apestosa para molestar a los vecinos? No sé por qué quieres hacer eso mi querido Eduardo. Pero bueno, de las plantas apestosas que son muy comunes y muy fáciles de tener. Está la ruda. La ruda es bastante apestosa. De hecho es muy desagradable el olor. Y te puede crecer como un pequeño arbusto. Y también tiene... Te puede crecer bastante tiempo. A lo largo de dos años aproximadamente. Sin problema. Te puede crecer tu planta de ruda. Dice... Hola de Nol. Norma León. Hola de Nol. Espero que estés muy bien. Quisiera saber los cuidados para la planta de té de limón. Y como desahogo de las moscas. Se le acercan solo a mi planta de tomate verde. Y dejan sus huevecillos. Este... Por ejemplo a tu planta de té de limón. Seguramente no se le acercan las moscas. Porque el mismo olor. Mayormente cualquier planta aromática. Ahuyenta cualquier tipo de insecto. Obviamente los tomates verdes. Pues si es una hortaliza que es muy susceptible a plagas y enfermedades. Y pues si lo tienes cerca de tu té de limón. Puede que algunas plagas se le peguen adicionalmente. Y pues no tenga que sufrir tu té de limón. Pero bueno. Bueno te sugiero para ahuyentar cualquier tipo de plaga. Una infusión de ajo y cebolla. Aplícala cada dos o tres días. Y sin problema vas a comenzar a ahuyentar. Y se van a ir yendo un poco las moscas o cualquier tipo de plaga. ¿Cómo puedo eliminar las hormigas cortadoras? Dicen las arrieras. Concepción Romero. Para cualquier tipo de hormiga. La recomendación para las hormigas es espolvorear un poco de canela en polvo. Cualquier tipo de canela que tú puedas obtener en el supermercado es muy útil. La canela tiene ciertas sustancias y el mismo olor también repele a las hormigas. Puedes optar también por aceite de citronela. Y pues si no te funciona ninguna de las dos anteriores. Te puedes ir por algo más extremo que pueda ser un elemento químico. Como el diacinón para comenzar a ahuyentarlas y eliminarlas. Aquí dice mi querida Zully. Que si efectivamente la ciudad de Boston no es tan grande. A ver denme un segundo voy a prender la luz. Porque ya está súper oscuro. Dice aquí mi querida Zully que la ciudad de Boston no es tan grande. Pero sus alrededores. Woburn, Chelsea, Ever. Tienen muchos pueblos. Sí, de hecho cuando yo fui me hospedé en la ciudad de Quincy. ¿Qué opinas del poblado de Quincy? O no sé si se le diga ciudad de Quincy. ¿Qué opinas de allá mi querida Zully suculentas? También yo estuve ahí merodeando un poco por Quincy. Y la verdad estaba muy tranquilo. Yo me sorprendí de que podía salir a la una de la mañana. A las dos de la mañana. Caminando casi casi. Así súper vulnerable. Y pues no te pasaba absolutamente nada. Tú no veías policías. Este, podías ver por ahí algún vagabundo por ahí. Pero nadie te hacía daño. Era, es súper tranquilo. La verdad es lo que más extraño. Y que quisiera que pasara. Pues por ejemplo aquí en México. Eso no pasa. Lamentablemente. Pero es una muy buena experiencia. Dice Zully que estuvo a 30 minutos de donde tú estuviste. Ojalá regreses. Y poder tomarnos un café. Pues claro que sí mi querida Zully. De hecho, sí tengo pensado regresar. En un futuro no muy lejano. Pues simplemente de visita. Tengo un terreno. Aquí dice mi querido Marco Luque. Que tiene un terreno donde le crecen muchas malezas. Y se le dificulta cultivar papa y maíz. Y hortalizas. Me han recomendado utilizar herbicidas. Un mes antes de la siembra. ¿Eso es correcto? Sí mi querido Marco Luque. De hecho, el herbicida más conocido es el Roundup. De Monsanto. Es el glifosato. Es la sustancia activa. Y ese herbicida tiene tanta polémica. Que la verdad yo no te recomiendo que utilices herbicida. Tiene algunas implicaciones de salud. Que unos dicen que sí. Unos dicen que no afecta a la salud. Pero bueno, al final de cuentas. En la agricultura. Y cualquier fruto que tú consumas en el mercado. En el supermercado. Viene de campo que ha sido tratado con herbicidas. Que ha sido tratado con pesticidas. Que seguramente utilizan el glifosato. Como herbicida principal. Para eliminar toda clase de malezas. Previamente para tratar el terreno. Entonces, lo puedes utilizar bajo tus reservas. Y bajo tu criterio. De que el glifosato tiene muchos factores adversos. Y se ha hablado demasiado del glifosato. De hecho, yo tengo un video muy padre. Tengo un video muy padre de una investigación que hice. De un documental. Que efectivamente habla del Roundup de Monsanto. Que es el herbicida principal. Que se vende en todos lados. Yo, inclusive, lo he visto aquí. En México. En la Ciudad de México. En Monterrey. Lo he visto. En tiendas como Home Depot. O en otras tiendas donde venden todo para el hogar. He visto que venden mucho en Roundup. Pero bueno. Bajo tu criterio. Yo te sugiero. Que si es posible. Que tú voltees el terreno. Con cualquier tipo de herramienta. Ya sea un mini tractor. O ya sea con la misma pala. Simplemente. Cava, cava, cava. O con un pico. Cava. Voltea el terreno. Para que obviamente. Elimines toda la maleza. No deseada en tu terreno. Y que no te vuelva a crecer. Entre más profundo llegues a voltear el terreno. Pues obviamente tienes una mayor garantía. De que las malezas no te van a crecer. Y vas a tener el espacio suficiente en tierra. Para que tus raíces crezcan bien. De tus plantas. O de tus hortalizas. O de lo que sea que vayas a sembrar. También otro remedio. Para eliminar a las malezas. Es hervir agua. Si tienes un terreno. Si tienes un terreno. Y no tienes ninguna planta deseada. No tienes una hortaliza que vayas a cuidar. Y simplemente tienes pura hierba. O pura maleza. Puedes hervir agua. Y esa agua. La colocas en todo tu terreno. Obviamente. Te vas a tardar un poco. Pero el agua hervida. Lo que hace es eliminar todas las raíces. Es de la maleza. Prácticamente mata a las plantas. Por dentro. Las mata de sus raíces. Y esa agua hervida. Es muy útil. Para ir eliminando cualquier tipo de malezas. Esta es la recomendación. Para mi querido Marco Luque. Aunque te deba a la identificación. De tu cucurbitacea. Pero bueno. Aquí estamos. Si bastante. 46 grados centígrados en verano. Dice Oscar Ander. No manches. Ese es un infierno. En Ciudad Juárez. Pues todo el norte de México. Es un infierno. Porque. El clima es súper extremo. En ese caso. Te recomiendo la misma. Las mismas plantas. Pero que no las dejes a sol directo. Simplemente que reciban el sol de la mañana. Ponlas a semisombra. Que únicamente reciban el sol de la mañana. Y el sol de la tarde. Pues ya. Lo tomen de manera indirecta. Para que no se estresen de más. No se te sequen. Se han de dar muy bien los pepinotes. Dice Eduardo López. ¿En dónde se han de dar muy bien los pepinotes? ¿Ahí con Oscar? ¿O en dónde? Hola Diego. Dice Marco N. Confirmo Oscar Ander. Escobedo González. Dice May Ants. A ver. Vamos a ver. ¿Qué están mandando aquí. En el chat de la aplicación? Ah. Muy buena pregunta. Aquí mi querido Felipe R. Ha mandado una foto. Y dice. ¿Tienen idea de qué le pasa a mi anturio? Y podemos ver en su anturio. Una coloración negruzca. En la parte de sus hojas. Que se va ampliando poco a poco. Y está delimitado por una mancha amarilla. Eso es una. Eso es un hongo. Mi querido Felipe R. Que mandó su foto. En el chat de la comunidad. En la aplicación móvil. Esa coloración es un hongo. Lo que te sugiero. Para rápido. Es que quites esas hojas. Esas hojas. Que están afectadas por el hongo. Las quites desde la raíz. Bueno. Desde que nace la hoja. Simplemente con unas tijeras desinfectadas. Previamente desinfectadas. Haz los cortes. Y elimina esa hoja. Ya que si empiezas a colocar fungicidas. Pues te va a tardar. O sea. Ese hongo ya está bastante grande. Entonces te recomiendo que quites esas hojas. Vean aquí mi querido Marcos. Las calabazas que está mandando. Excelente. Porque el chilacayotes me creció en pleno invierno. Soportó las heladas y todo el frío. Pues porque así. Así tuvo que ser. Así Dios lo dijo. Esa planta sobrevivió. Obviamente la recomendación siempre es colocarlas en clima ligeramente tropical. O subtropical. Cualquier tipo de cucurbitácea. Aquí dice Chelly Luna. Que no haga caso a opiniones negativas. Como que te estás quedando sin pelo. Claro que no. Eres muy joven. Pon oídos sordos. Un saludo cordial desde Puebla. Puebla. Mi querida Chelly Luna. Oye. Qué buen comentario. Muchas gracias. Lo agradezco mucho. Sí. Yo suelo reírme mucho de los comentarios negativos. Si se han dado cuenta. Aunque el canal es un canal de jardinería. Y casi no hay mucho hate. O no hay muchos comentarios negativos. Pues al final uno los toma como tal. Simplemente comentarios negativos. No debe pasar de ahí. Hola saludos desde Honduras. Tengo una consulta. Me regalaron semillas de calabaza de Niza. No es una planta local. Entonces no la conozco. La planta se alarga bastante. O crece como calabaza redonda. Mi querido. Ah. Mi querida Blanca. Este. Blanca Ortiz. Vamos a ver. Efectivamente. La calabaza de Niza. Seguramente es una enredadera. La calabaza de Niza. Es como la calabaza de Castilla. Es una calabaza que te madura. A un color un poco amarillento. Entonces. Los cuidados que debes tener. Los cuidados principales. Para la calabaza de Niza. Es un clima subtropical. O entre un clima templado y subtropical. Que tengas aproximadamente una temperatura de unos 23, 24 grados centígrados. Cuida mucho tu calabaza de Niza de hongos. Porque es muy importante cuidar a las curvitacias de los hongos. Son muy propensas a los hongos. Y en caso de que veas o notes alguna coloración blanca. O una coloración negruzca. Pues siempre retira esas hojas afectadas. Ya tuve que enrejar. ¿Qué dice? Yo tuve que enrejar. Y ponerle una tela para mosquitas. Así ya no ingresa mi gata. Dice Rosa María Aguilar Sánchez. Eso es a lo que me refiero. Excelente Rosa. Cualquier tipo de animal. Mucho más grande que una ardilla. O por lo menos una ardilla. Tienes que colocar una barrera física. Entonces Rosa hizo efectivamente. Lo que tenía que hacer. Una barrera física. Diego algún consejo para la planta de camote. Y de papa como cuidados. Muchas gracias. Pues la de papa. Recuerda que es de clima templado. La patata. Recuerda que es una solanácea. Al final de cuentas. Tú puedes ir aporcando. El consejo más importante. Para que te crezca una papa fuerte. Es realizar la técnica del aporcado. ¿A qué me refiero con el aporcado? Significa que conforme vaya creciendo tu planta. Tú la vas a ir llenando de tierra. Su mismo tallo. El tallo se va a ir alargando. Va a ir creciendo. Va a ir creciendo hojitas. Etcétera. Etcétera. Pero tú conforme vayas viendo. Que va creciendo de manera vertical. La tienes que ir tapando con tierra. El mismo tallo. Obviamente no la vas a asfixiar. ¿Verdad? No vas a dejar que todas las hojas. Este. Estén bajo tierra. Porque pues no. Pero. El tallo lo vas a ir tapando poco a poco. Y lo que va a hacer. Es que vas a incentivar. A través de la técnica del aporcado. Vas a incentivar la generación de las raíces. Recuerda que el. La papa. O la patata. Es una solanácea. Y estas solanáceas. Tienen la habilidad de generar raíces adicionales. A partir de. Su tallo principal. Asimismo. Los jitomates. O los tomates de color rojo. También tienen esa habilidad. De generar raíces de su tallo principal. Entonces igualmente. Para el jitomate. Se hace la técnica del aporcado. Y entre mayor generación de raíces. Obviamente. Mayor va a ser el vigor. De tu planta. Eso es lo que te recomiendo. Y para el camote. Pues es muy similar. Este. Podemos pensar. Como al. Ay. Se me fue esta. Se me fue este. Como tubérculo. Que consumimos. Que es muy bueno. Este. Ahorita que me acuerde. Te contesto. Bueno. Que dice aquí. Mi querido. El galán de noche. También huele mucho. Dice mi querido Isaac. Excelente recomendación. Para nuestro querido amigo. Que nos dijo. Que quería ahuyentar a sus vecinos. Con una planta. Pestosa. Este. Pues ya. Aquí nuestro querido Isaac. Nos. Recomienda. El galán de noche. Aquí dice. Mi querida Caro. Que me. Le encanta que la mayoría de los mexicanos. Hablan fino el inglés. Tienen buena pronunciación. Pues sí. Algunos sí. O sea. Me he topado con todo. Que a unos que sí tienen buena pronunciación. La verdad. Yo. Pienso que yo no tengo tan buena pronunciación. Pero. Creo que me doy a entender un poco. Eh. Ja ja ja. A ver. Aquí mi querido. Esta. Esta pregunta está súper buena. Que. Que planta puede utilizar para hacerle un amarre a un chico. Bueno. Yo no sé de santería. Yo no soy. Este. Brujo. Mi querido Eduardo. Este. Pero bueno. Si eres de México. Pues te puedes ir a Catemaco. O Tatemaco. ¿Cómo se dice? A Catemaco. Eh. Ahí te pueden hacer una limpia. O te pueden hacer amarres. O puedes hacerle. Eh. Agua de calzón. O darle agua de calzón a tu chico. O a alguien que quieras. Este. Enamorar. Este. Hay muchas posibilidades. Aparte de alguna planta. Eh. Dice aquí Sully. Eh. Sully dice que de Quincy a Woburn. Distancia 27 minutos en auto. Una ciudad muy tranquila. Linda para vivir. Que bueno que la. Que te llevaste una buena impresión. Si. De hecho Quincy. Pues ahí. Ahí vive el familiar que yo tengo. Y la verdad es una ciudad súper tranquila. De hecho. Ahí me. Bueno. En ese poblado de Quincy. Lo que yo quise. Quise grabar en su momento. Porque también tenía ya el canal de YouTube. Quise grabar que la mayoría de los que viven en Quincy. Eh. Son. Son gente asiática. Bueno. Me. Me topé con mucha gente asiática. Eh. Que le. Que les gusta como tener su propio huerto en su jardín. Y eso me maravilló. Porque. Eh. Al ser Quincy. O al ser Massachusetts. Un estado que está pegado a la costa. Pues obviamente en septiembre había muchísima humedad. Muchísimo calor. Y la gente. Mayormente asiática. Tenía por ejemplo pepinos. Tenía calabazas. En sus patios traseros. Y pues. Yo iba caminando. Y simplemente veía cada uno de los huertos que tenían. Y me impresionaba el tamaño de pepinos. O el tamaño de calabaza que llegaban a tener en su patio trasero. Las personas que vivían ahí. Y pues tenían muy inculcado yo creo eso de. Llevar una vida saludable. O orgánica. O simplemente cosechar sus propios alimentos. Eh. Que diferencias. Hay una. A ver aquí mi querido Marco Luque. Marco Luque me hace preguntas bastante interesantes. Jejeje. Dice que diferencias hay en una semilla transgénica. Una semilla híbrida. Y una criolla. Pues bueno. Primeramente. En cuanto a una criolla. Bueno voy a empezar con la semilla transgénica. Las semillas transgénicas. Por su nombre. Son semillas genéticamente modificadas. Son semillas que no son 100% naturales. Y para que hacen eso de modificarlas genéticamente. Que la mayoría de las empresas agropecuarias. O que hacen productos para la agricultura. Pues consiguen o hacen semillas transgénicas. ¿Para qué hacen esto? Simplemente modifican. Digamos el ADN. De la misma semilla. Lo modifican de tal manera. Que la planta pueda crecer en mayor medida. Pueda crecer más rápido. Resista a plagas. Puede aprovechar mejor los nutrientes. Y pueda generarte frutos de un mejor tamaño. El chiste de las semillas transgénicas. Y es la esencia de esta tecnología. Es que los productos agropecuarios. O la agricultura. En cualquier país. Se pueda dar de una mejor manera. En cuanto a producción se refiere. Se pueda dar más fácil. Las plantas no se enfermen de tal hongo. No se enfermen por tal plaga. No se enfermen por cualquier cosa. Que una semilla 100% natural. Tendríamos que tener mucho cuidado. De que no se enferme de cualquier hongo. Enfermedad. Virus. Etcétera. Etcétera. Entonces las semillas transgénicas. En esencia. Son buenas. O sea. El principio de los transgénicos. Es muy bueno. Porque permite una producción mucho mayor. En el campo. Y una mejor producción. Entonces. Es bueno. Pero. También la manera en la que son tratadas. Pues puede resultar. En algunos estudios. O no. Que a la larga. Eso. Ese cambio genético. En las semillas. Puede resultar. A la larga perjudicial. Para la salud del ser humano. Este. Una semilla criolla. Es cuando. Por ejemplo. Se puede dar una polinización cruzada. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Que también tiene que ver con los transgénicos. Por ejemplo. El maíz mexicano. El maíz mexicano. Sabemos. Que. Que. La polinización. Se da a través del viento. Y la técnica más común. Que se lleva a cabo. Para tener. Un maíz. 100% natural. O 100% auténtico. Es que. Todas las flores. Masculinas. Del maíz. Que generan el polen. Se tapan con una bolsa de plástico. O una bolsa de papel. De manera que ese polen. No se vaya a soltar por el aire. Y vaya a polinizar. Alguna otra especie de maíz. O alguna otra especie de planta. Y se vaya a dar una. Polinización cruzada. Que pueda llegar a contaminar. Entre comillas. A contaminar. La esencia. Completamente natural. De la misma planta. Entonces. Para las plantas de maíz. En muchos lugares. Por ejemplo. Aquí de México. Se realiza una polinización. Super controlada. Para que no llegue. Alguna otra. Algún otro polen. De otra. De otro sembradío. De otro. De otra clase de maíz. O de un maíz transgénico. Y llegue. Y se cruce. El polen. De esta variedad. Con este polen. De esta otra variedad. Y se polinice. Y da como resultado. Pues una combinación. Genética. De. De esa planta. Entonces. Esa planta. Cuando. Cuando. Se reproduzca. O eso. Ese fruto. Genere semilla. Y se reproduzca. Pues va a ser una combinación. Genética. De ambas variedades. Quizás de una. Variedad transgénica. De una variedad 100% natural. O de una variedad. Que de maíz negro. Una variedad. Que de maíz blanco. No sé. Puede haber. Infinidad de posibilidades. Y ese es el resultado. De. Pues semillas. O. De un. De una especie. De planta. Que no sea 100% nativa. O 100% original. Que se le puede llamar también. Pues con una. Una semilla. Este. Criolla. Este. Luego las semillas híbridas. También para dar un poco más de contexto. Eh. Las semillas híbridas. También tienen. Eh. Algún tipo de finalidad. Para que sean. Igualmente resistentes. A plagas y enfermedades. Pero bueno. Yo no me he metido honestamente. A mucho de las semillas híbridas. Sí. Un poco a los transgénicos. Pero bueno. Marco Luque. Ya te contesté. Esa excelente pregunta. Bastante elaborada. Aquí dice. Mi querido Ricardo Pereira. ¿Cuántos años llevas sembrando? ¿Y cuál es tu especialidad? Este. Pues llevo sembrando. Creo que ya voy para seis o siete años. Eh. A lo largo de estos años. He sembrado infinidad de plantas. En distintos climas. Porque afortunadamente. Me ha tocado vivir en distintos lugares. Entonces he tenido la posibilidad. De sembrar distintas cosas. Pero diría que mi especialidad. Son las hortalizas. Aunque mucha gente me ha pedido. Que documente flores. Y gracias a que me han pedido. Este. Que documente flores. Pues sí lo he hecho. Me ha animado a hacerlo. Porque la esencia principal del canal. En un principio. Siempre fue. Eh. Sembrar tus propios alimentos. Y consumir tus propios alimentos. En casa. Eh. Pero bueno. Me he metido a muchas cosas. Eh. Hola. Es cierto que los cactus. Y suculentas. Desde la semilla. Pueden tardar en promedio. Un mes para germinar. Me pregunta. Inata 472. Sí. Cualquier tipo de suculenta. O cactus. Que también son suculentas. Tardan muchísimo en crecer. Pues es un crecimiento. Eh. Lógico. Crecen muy lento. Ya que generan mucha agua. En sus órganos. Que pueden ser sus hojas. O en su mismo tallo. Entonces para sobrevivir. Deben aprovechar al máximo. Tanto esa humedad. Como los nutrientes. Eh. De la misma tierra. Que normalmente. Todas las suculentas. Y los cactus. Crecen en tierra. Sumamente pobre. También por eso. El sustrato. Para suculentas. Y el sustrato para cactus. Es tierra. Tierra sumamente. Pobre. En nutrientes. Y por ello. Tienen que escoger. Muy bien. Los nutrientes. Y por ello. El crecimiento. Es sumamente lento. De estas plantas. Eh. Dice Caro. Que se rió mucho. Con lo del amarre. Pues sí. La verdad. Sí. Aquí Ricardo. Pero ella dice. Que ponga ruda. A ver. Ya se me perdieron. Algunos comentarios. Este. Que son los. Los vegetales. Transgénero. He oído mucho. De esas. En las noticias. No son transgéneros. Son transgénicos. Mi querido. Eduardo López. Y es exactamente. Lo que estuve explicando. Ahorita. De las semillas transgénicas. Eh. Un fruto transgénico. O una verdura. O una planta transgénica. O un vegetal transgénico. Es una. planta. O fruto. Que proviene. De una semilla. Genéticamente. Modificada. Y las semillas. Genéticamente. Modificada. Principalmente. Su función. Es que puedan resistir. A plagas. Enfermedades. Y sea una. Mejor manera. De tener. Más producción. Pero pues. Hay muchos mitos. Hay muchas cosas. En el internet. Eh. Lo importante. Es basarse. En estudios científicos. Si esas plantas transgénicas. Hacen daño a la larga. Mucha gente dice. Que provoca cáncer a la larga. Provoca distintas enfermedades. Y pues bueno. No hay como investigar. Si hay estudios clínicos. Que. Eh. Avalen. Todas esas. Todas esas aseveraciones. Eh. Dice. Isaura. Que ya vino. Eh. A ver. Aquí mi querido. Eddy. Eh. Muy bien. Mi querido Eddy. Nos dice. El problema. De las semillas transgénicas. Es que los frutos. Son más grandes. Mejor color. Y más jugo. Pero no tiene nutrientes. Como el fruto de una semilla normal. Y hay estudios que lo comprueban. Excelente mi querido Eddy. Pues bueno. Si Eddy ya comprobó. En algún estudio científico. Que efectivamente sucede de esa manera. Pues si. De hecho. Este. Por ejemplo. En Estados Unidos. Que. De Estados Unidos. Surge esta compañía. Que es. Este. Muy nombrada. Que es la principal. Que ha esparcido las semillas transgénicas. Y también. El herbicida. Más conocido. Que es el Roundup. Monsanto. Surgió de Estados Unidos. Y a partir de ahí. Todas las semillas transgénicas. Se han. Esparcido. A lo largo del mundo. De hecho. He encontrado. Como vacantes. Para Monsanto. Aquí en México. Y. Bueno. La contaminación transgénica. Es una realidad. Y a qué me refiero. Con una contaminación transgénica. Es que el mismo polen. O la polinización cruzada. De algunas especies transgénicas. Con especies 100% naturales. Pues se da de manera natural. En el ambiente. Con el viento. Con los insectos polinizadores. Entonces. Hay una combinación genética. Entre las variedades. 100% naturales o nativas. Con los transgénicos. Y al final. Pues se empieza a contaminar. Todas las especies. De frutos. De hortalizas. Que nosotros consumimos. Entonces. Imagínense. Nada más. El poder controlar. Una contaminación transgénica. Es prácticamente imposible. Es como si quisieras controlar. El aire. Que circula. En los sembradíos. Que circula. En el ambiente. Es muy similar. De hecho. No es por ser trágico. Pero es muy similar. A lo que está pasando ahorita. Con el COVID. Este. Es imposible. Tú controlar el ambiente. No sabes. En qué momento. El virus. Se esparce. En el ambiente. Y te puede llegar a tus. Orificios nasales. Lo puedas respirar. Lo mismo pasa con la. Polinización. O con la contaminación transgénica. Es cierto. Que con un té. De capucha. De monje. Se cura el COVID. Pues mira. Cualquier. Cualquier remedio. Homeopático. Que creo que así se le dice. Este. No está 100% comprobado. De hecho. Yo tengo un video. De agua de bugambilia. O sea. Si tengo gente. Que le ha servido. El agua de bugambilia. Como para. Que se abran. Las vías respiratorias. En caso de que te esté faltando. La oxigenación. Pero bueno. Nosotros podemos. Es cierto. Que algunas plantas. Tienen propiedades. Desinflamatorias. Para el sistema respiratorio. Para el sistema circulatorio. O sea. En base a eso. Si podemos. Estar consumiendo. Algún té. De una planta en especial. Por ejemplo. De hoja de bugambilia. Que pues yo tengo. Un video al respecto. Pero. Mientras no haya estudios científicos. Pues no puedes. Comprobar. Si efectivamente. Sirve o no. Dice. Juan Gutiérrez. Que si es normal. Que una planta de jitomate. Tengas 15 centímetros. De altura. Y ya esté echando la flor. Si. Hay. Hay plantas. Que florecen. De manera prematura. Y no necesariamente. Por eso. Te va a crecer. Un tomate. O un jitomate. O lo que sea. Cualquier tipo. De floración prematura. O a una temprana edad. En la planta. Un pego. O a una temprana. Un temprano tamaño. En la planta. Van a ser frutos. Sumamente pequeños. Y seguramente. No te van a cuajar. Se van a caer. Entonces. Cualquier floración prematura. Lo que te recomiendo. Es que cortes. Esas flores. Y mejor enfoques. A tu planta. A que genere más tallos. Genere más hojas. Y vaya creciendo. Buenas tardes. Noches. Ya llegué. Alejandro. Irigoyen. Muchos saludos. Alejandro. Dice Karu. Que si creo que el COVID. También es producto de la contaminación. Pues al final de cuentas. Pues está en el ambiente. ¿No? Es una contaminación. En el ambiente. Evidentemente. Mira. Dice. Eddy. Aquí dice. Busca la empresa. Cocopeli. Y ellos te mandan a tu domicilio. Semillas criollas. Claro. Tiene un costo. Pero esta empresa quiere salvar semillas criollas. Muy interesante. Mi querido Eddy. Se ve que está bien informado. Mi querido Eddy. Qué bueno que estás aportando aquí. Al chat. De la misma transmisión. Claro. No. Bueno. Este. Yo creo que ya terminamos. Ahora sí me extendí un poco. En la transmisión. Normalmente es de media hora. Pero pues. Ya me extendí hasta 50 minutos. Espero les haya gustado muchísimo este video. El día de mañana. Para cualquier persona. Que no le pude contestar su pregunta. En este en vivo. El día de mañana. Vamos a tener el en vivo. A la misma hora. Y sin problema. Vamos a poder contestar. Todas sus respuestas. Sin problema. Entonces. El día de mañana. Espero tener también. Un nuevo video. O el día. Jueves. Y. Ah. Vamos a tener el crecimiento del apio. Ya me acordé. El crecimiento del apio. Va a ser el día jueves. Es una. Verdura. Que me han pedido muchísimo. El apio. Es sumamente. Yo podría decir. Que es fácil de crecer. Pero es muy. Muy benéfica. Ya que la planta del apio. Vas a poder tener cosechas progresivas. A ver. Mi querido. Mister Abel. No estés spameando. Te voy a tener que bloquear. Listo. Este. Mister Abel HR. No puedes estar spameando el chat. O sea. Debes tener un poco de consideración. Por las otras personas. Que también están colocando aquí. Sus preguntas. Pero bueno. El jueves. Vamos a tener. El video del apio. El crecimiento completo. Desde que yo coloco la semilla. Literal. Hasta que yo realizo cosechas progresivas. Y el apio. Va a ser considerada una planta. Igualmente. Bianual. En su primer año. Te va a dar muchas cosechas progresivas. Y ya en el segundo año. Te va a florear. Se va a alargar. Y te va a generar la misma semilla. Entonces. Les recomiendo mucho. Que vean ese video. El día jueves. Se va a estrenar a las 9 y media. Tiempo de México. Y espero. Les guste mucho. Porque si. Estuve mucho tiempo grabando el apio. Para que creciera excelente. Y lo podamos grabar. Dira Ramos. Ojalá mañana si me contestes. Martes y jueves no puedo. Pues no importa mi querida Dira. Lo estoy haciendo. Toda la semana. Y pues Dira. Te he contestado muchas preguntas. Así que. Pues no creo que tengas queja. En ese aspecto. ¿Verdad? Tengo semillas de apio. Excelente mi querido Marco. ¿Qué opinas de Monsanto? Dice Ricardo Pereira. No voy a opinar nada. Porque me vayan a secuestrar o algo. Pero. Pero bueno. De Monsanto yo tengo un video. Que se titula. Creo que. No compres esto en el supermercado. O algo así. Está como. Tipo Dross. No sé si han visto como. Videos de Dross. Que son un poco. Como tenebrosos. Yo quise hacer como esa dinámica. En ese video. Y pues es un video que tiene. Tiene muy pocas vistas. Lamentablemente. Pero tiene una buena investigación al respecto. Especialmente de Monsanto. Yo no puedo opinar al respecto. Pero simplemente es como el estilo de vida de cada quien. Quien decida consumir alimentos transgénicos. Pues está súper bien. Y quien decida llevar pues una vida verde. O una vida completamente orgánica. Y sembrar sus alimentos. Libre de pesticidas. Libres de semillas transgénicas. Libre de químicos. Pues también está súper bien. Ambos tienen sus ventajas. Y ambos tienen sus desventajas. Entonces. Eso es lo que opino mi querido Ricardo. Dice Rosa María. Que también ella sembró apio. Excelente. Alejandro Irigoyen. Dice que ha fracasado con los rábanos. Pero triunfado con los tomates. Excelente. Y seguro has triunfado. Por el clima que tienes. Porque el rábano requiere un clima un poco diferente. A lo que son los tomates. El rábano es de clima templado. Y los tomates. Pues pueden resistir climas subtropicales. Solo que tengo muchísimas preguntas. Dice Dira Ramos. Sí. Está perfecto. O sea. Está perfecto. Para eso es este espacio. Para que tengan todas las preguntas. Y respuestas que necesiten. Ya que las preguntas nunca terminan. Porque cada paso que haces. Pues te genera más. Y más. Y más preguntas. Tengo una planta de uva. Ya tres años. Todavía no da fruto. Es así. Este. Ya te debió de haber dado fruto. Mi querido Marco. Este. Mándanos una foto. Si lo tienes en maceta. Exactamente. Era lo que te iba a decir. Alejandro Irigoyen. Nos pregunta que si. Marco. Tiene su uva en maceta. Seguramente es eso. El tamaño que le estás brindando. Ok. Si ya lo pasaste un bancal. Bueno. Espera. Que se vaya acostumbrando. Tu planta. Y pues vamos a ver. Dicen que estoy despedido. De mi trabajo. Uy. No. No. Mi querido Chris. No me. No me despidas. No seas malpex. Mi querido Chris. Vandal grande. ¿Cuántos litros? Dice. Hola. Alexpro 2.0 gamer. Creo que Alexpro. Ya tenía mucho tiempo. Sin conectarse. Que bueno. Que te conectas. Excelente. Pues bueno. Yo creo que ahora si. Le vamos a dejar hasta aquí. Porque pues ya se me secó la boca. Entonces. Vamos a dejarla hasta aquí. El día de mañana. Vamos a hacer el en vivo. Igualmente a las seis y media. Espero les haya gustado muchísimo. Este video. Y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Les mando un abrazo. Y nos vemos hasta la próxima.